Hoy aprendemos a preparar salmón curado en casa. Lo primero que tenemos que hacer y muy importante es congelar nuestro pescado durante 48 horas mínimo para evitar los parásitos anisakis. Con ayuda de las manos o de unas pinzas vamos retirando las espinas. Retiramos la piel y ahora le vamos a dar un buen enjuague. Lo secamos muy bien con papel y ya lo tenemos listo para curar. Preparamos una mezcla de sal fina y azúcar a partes iguales. En un táper alto ponemos una pequeña cama de la mezcla de sal y azúcar. Colocamos nuestro lomo de salmón y terminamos de cubrir con la mezcla. Y ahora lo metemos al frío durante 24 horas para un lomo de salmón de hasta 5 centímetros de grosor. Transcurrido el tiempo volvemos a enjuagar, secamos de nuevo y ya lo podemos trocear como queramos. Guárdalo en un tarro de cristal, una bolita de pimienta y cubierto bien de aceite. Eso sí, a mí me encanta tomarlo sobre una tostada de pan. Es delicioso. Guárdalo en un pan. Guárdalo en un pan.